Hola amigos de Televid, un saludo muy especial, muy fraternal a todos ustedes que a esta hora del día se unen a este su programa Un Nuevo Despertar. Desde ya le pido a Dios lluvia de bendiciones para todos ustedes, para sus familias, que este día nos traiga muchas bendiciones, que este día esté cargado de alegría, de entusiasmo, que este día esté lleno de esperanza, de amor, de ganas de hacer las cosas con mucho cariño, con mucha fe y con mucha esperanza. Y qué mejor que empezar un nuevo despertar, un nuevo día, orando, entregándole a Dios todas esas situaciones que a uno no le permiten ser felices. Seguramente tú tienes situaciones que no te permiten ser feliz. Seguramente al interno de tu familia, de tu trabajo, al interno de ti mismo, hay ciertas situaciones que te quitan la paz interior, que te quitan ganas de vivir, que te coartan. Pues mis amores, hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas para seguir adelante. Hoy, en este nuevo día, en este nuevo despertar, no te vas a permitir ninguna tristeza, ninguna frustración, todo lo contrario, lleno de fe y lleno de esperanza. Señor Jesús, mi tierno y dulce Salvador, mi amigo y mi todo, hoy quiero poner a tus pies, en tu santa presencia, a todas las personas que se unen a este programa. Quiero orar por las familias, los hogares, papá, mamá, hijos. Quiero orar, Jesús, por esos hijos que están descarriados, que están perdidos en el alcohol, en la droga o en cualquier otra clase de bici. Quiero pedirte, Señor Jesús, con mucha fe, por todas las familias del mundo entero. Derrama, Señor, gracias y bendiciones abundantes sobre este país, sobre el mundo entero, sobre los enfermos, los que están en las cárceles, los desempleados, los agonizantes, nuestros hermanos venezolanos y por todos esos países del mundo entero que están en alguna crisis. Señor, derrama tu fuerza y tu poder y levántanos en este día en victoria. Regálanos tu santo espíritu para que podamos salir adelante y estar llenos de tu bondad, de tu amor, de tu ternura. Oh Jesús, ilumíname con la claridad de tu luz interior y disipa todas las tinieblas que envuelven la morada de mi corazón. Aparta de mi mente las múltiples distracciones que la turban y vence, estallándolas en ti, las tentaciones que me causan violencia. Lucha por mí con la fuerza de tu brazo poderoso. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan sobre mí. Derrama de lo alto tu gracia. Baña mi corazón con tu rocío celestial. Levanta mi espíritu agobiado por mis pecados. Orienta todos mis afanes y anhelos a las cosas del cielo. Arrebátame y líbrame del consuelo momentáneo que pueden brindarme las criaturas, porque ninguna cosa creada es capaz de consolarme y saciar plenamente mis ansias de ti. Presérvame de las muchas solicitudes de esta vida para que no me vea agobiado por ellas. Ampárame en los muchos escollos con que tropieza mi alma, para que las aflicciones no me hagan víctima del desánimo. Dame, te suplico, fortaleza para resistir al mundo, paciencia para no desfallecer y constancia para perseverar. Concedeme a cambio de todos los consuelos de este mundo, la suave unción de tu espíritu. Úneme a ti con el acto indestructible de un amor eterno, porque sólo tú bastas a quien te ama. Tema espiritual hoy en un nuevo despertar. Tema motivacional. Tema de muchas preguntas. Tema de interiorización y lo he titulado el discipulado. ¿Y quién es un discípulo? Pues despachemos ese asunto. Un discípulo es aquel que va detrás, no adelante, detrás de Cristo. Cristo es el maestro, Cristo es el modelo a seguir. Y un discípulo es aquel que se decide libremente a seguirlo con amor, con fe. De entrada entonces, formulamos la primera pregunta espiritual. Tú, 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 Sandra, Marcela, Juan Carlos, Santiago, Andrés, Isaac, Matías, en fin, tú, en concreto, tú, ¿te consideras discípulo? Tú si vas caminando detrás de Jesús o vas adelante pensando que tú eres mejor o a lo mejor ni adelante ni atrás, no vas. Bueno, vale la pena pensar. Y entonces iluminemos este tema espiritual con un texto bíblico del Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versos del 25 al 26. Pero antes de ello, recuerda el diario que has titulado Un Nuevo Despertar. En ese diario hay que ir tomando apuntes de los textos bíblicos, de las preguntas, vas a ir dando respuestas, en fin, para que vayas creciendo espiritualmente. Dice el texto bíblico, le seguía una gran multitud. Él se volvió y les dijo, si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a sus hermanas, a su mujer y a sus hijos y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mis amores, ¿qué significa amar más? Amar más. Amar más significa tener a Cristo como el primero. Esa es la primera condición para ser discípulo. Si tú no tienes a Cristo como el primero, como el número uno de tu vida, entonces no eres discípulo. A mí me preocupa algo como sacerdote, me preocupa mucho y te lo quiero plantear en este programa motivacional. Te quiero plantear por qué hoy hemos querido usurpar el primer puesto de Dios, porque hemos querido sacar a Dios de la vida para poner a personas o cosas por encima de Él. Mis amores, la primera condición para ir detrás de Cristo, para ser su discípulo, es amarlo a Él como el primero. Él es el primero. No puede haber nadie ni nada por encima de Cristo. De acuerdo a esta reflexión espiritual, entonces tú vas a salir hoy al trabajo, vas a ir a tu casa, vas a ir a estudiar. Ahí cuando estés escuchando el programa, vas a ir pensando, yo sí tengo a Cristo como el primero en mi vida. Yo sí voy detrás de Cristo. ¿O detrás de quién vas? ¿O quién está ocupando hoy el primer puesto? ¿Quién lo está ocupando? Tiene, tiene que ser Cristo. Te invito a pensar en esto, en esta idea espiritual. Te invito para que sigas orando, para que sigas entrando en ti mismo y entiendas que el primer puesto ya está ocupado y es Cristo Jesús. Hagamos un momento de oración. Señor, te pedimos nos des las gracias necesarias a todos para que entendamos y comprendamos que tú tienes que ser el primero de nuestra vida. Sí, Jesús, queremos seguirte, queremos ser tus discípulos, queremos aprender de ti, queremos, Señor, empaparnos de tus enseñanzas, de tu vida, de tu ser, para que podamos luego llevar toda esta espiritualidad a tantos que lo necesitan. Mis amores, los quiero mucho a todos. Que Dios los bendiga y los acompañe. Feliz semana para todos. Y no olvides compartir el programa. Un feliz y santo día. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.